No hay nada más infantil que el cerebro donde uno mete toda la miseria, todos los miedos. Yo me observo las manos, finas. El ejercicio termina, cuando el padre retira de la mano de Linda la palma. Volverías. Las secretarias están diseñadas para hacer recordar. No. No podemos salir. No fían más. A mi lado un viejo con un respirador arrepentido. Carolina, a curar a marcha. No tenemos plata. ¿Tampoco diabó la llave de la puerta? Acá están los tomates. Eso no es un kilo. 800 gramos. 3 tomates. 26 pesos con 50. Existen un peso. Están todos dormidos. ¿Qué es todo esto? Una conversación. Como una pareja. Como una conversación. No veo el riesgo.